La urbanización del plan parcial del Murtal parece enquistársele al gobierno local. La concejala del Partido Popular, Lourdes Caselles, exige al ayuntamiento la aprobación del proyecto de reparcelación del sector. Hace un año se dio audiencia a los propietarios y en diciembre al agente urbanizador y desde entonces el proyecto permanece en el cajón de la Concejalía de Urbanismo. El Murtal es un sector de más de 900.000 metros cuadrados, considerado como el enclave idóneo para el crecimiento natural de la ciudad. En él se prevé la construcción de 2.000 viviendas, lo que contribuiría a la generación de empleo en el sector más castigado por la crisis. Caselles ha recordado que el concejal de urbanismo Vicente Juan Iborra, en enero de 2012, cuando estaba en la oposición, denunció la tardanza e inacción del gobierno local en la tramitación del expediente urbanístico. En las acusaciones, que todavía pueden leerse en la página web de los liberales de Benidorm, Iborra acusa al equipo de gobierno de Agustín Navarro de no hacer una derechas. Las acusaciones del edil de urbanismo se han vuelto hoy en su contra. Pues, si ustedes se meten en la página liberales de Benidorm, cuando todavía estaban ellos en la oposición, palabras textuales de don Vicente Juan Iborra, este sector urbanístico ha estado rodeado de polémica y esperpento desde su adjudicación y achacó al equipo de gobierno de Agustín Navarro que haya sido incapaz de hacer una a derechas en este asunto. La única realidad es que los perjudicados son los propietarios y el pueblo de Benidorm. Señor Iborra, aplíquese el cuento. Son los propietarios, el pueblo de Benidorm, con lo que conllevaría una construcción de infraestructuras tan importantes como serían las vías que unirían Finestrad y la vila directamente con Benidorm. Y algo tan importante creo que necesita ya un desarrollo urbanístico y que se empiece la construcción de dichas infraestructuras y de dicho sector. Son más de 900.000 metros cuadrados de suelo y supondría la construcción de más de 2.000 viviendas, con lo que ello generaría de empleo para el pueblo de Benidorm en uno de los sectores más castigados con la crisis, como es el sector de la construcción y que con ello también se revitalizarían otros sectores, como la hostelería, el comercio, que irían vinculados a la generación de empleo. Hemos solicitado por escrito que nos informen de qué ha presentado la mercantil Ortiz en relación con la indemnización que se supone ha solicitado de más de 9 millones de euros, que nos den copia de dicho escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial y que, por supuesto, se instruya el expediente para que se emitan los informes correspondientes, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, por si pudiese tener algo de fundamentación dicha reclamación y le pudiese suponer responsabilidad para el ayuntamiento. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.